Bien, vamos con un videito de carácter libidinoso, ¿ok? Este es un poquito, un videito un poquito fuerte. Yo les hablaba en el anterior este video que filmé en Ocean Drive, acá en South Beach, a propósito de la masturbación, ¿no? Del pajarito. Pero cuando llegué al momento en el que iba a exponer la masturbación femenina, yo me detuve porque consideré que era un poco transgredir, ¿ok? La intimidad de la mujer tiene todo derecho. Yo tengo madre, tengo esposa, tengo hermanas, tengo sobrinas, tengo muy buenas amigas. De modo que uno agarra y dice, guarda silencio, Miguel, no digas esa huarangada. Iba a decir una huarangada, en realidad. Pero si las cosas no las expones, entonces no salen a la luz, ¿ok? No salen a la luz y cuando salen a la luz salen mal. Entonces, el orgasmo masculino pasa por una expulsión que genera una satisfacción que no dura mucho en realidad, pero genera cierta satisfacción, ¿ok? Dependiendo de cuáles sean tus... en qué estadío estés de tu vida, por supuesto, ¿no? Cuando vas echando edad, la satisfacción pasa por otro tipo de registro, ¿ok? En el caso de la mujer, ya les decía, observen el fenómeno. En el caso del varón pasa por una expulsión. Hay una propulsión. Hay un contenido que es el semen que migra y sale disparado a la eternidad, ¿ok? Y a veces, lamentablemente, termina generando una personita que muchas veces no son deseados, ¿ok? Lo cual es muy triste, en realidad. Este es un tema ya aparte. Y después viene el otro tema en el que yo nunca me he metido ni nunca me voy a meter. Anyway. En la mujer es diferente. La mujer, cuando experimenta un orgasmo, y es por eso, y es por esa razón que se diferencia completamente de lo que los varones que pretenden ser mujeres pretenden acusar, no agondece. En la mujer, el orgasmo pasa por ser poseída. Cuando una mujer siente que está siendo poseída, experimenta la necesidad de satisfacer a su varón mostrándole su sometimiento. Todo esto es arcaico. Todo esto son pensamientos que vienen de la formación genética del ser humano. Yo soy judeo cristiano de modo que me ciño a la genealogía de Cristo, ¿ok? Donde Cristo no estaba, en realidad. Estaba su padre, José. Cristo no pertenece a su genealogía. El que lea, entienda. José es su padre, padre adoptivo. En la genealogía de Cristo, no está Cristo. Cristo no tiene el ADN de Dios. Lo tiene José, su padre. El que lea, entienda. Yo me remito y me ciño a esa genealogía, ¿ok? Sin embargo, en lo que concierne al orgasmo de la mujer, es diferente porque apunta al satisfacer al varón. Al que finalmente es el líder de la casta. Al que finalmente es el líder de su pequeña trinco. En esa satisfacción hay un escamoteo. Por eso yo les decía y les manifestaba que la mujer es canuta. Es canuta porque esconde su satisfacción. La esconde, la parte física la esconde. Es escamoteada. Le muestra el agradecimiento a partir de una respuesta física al varón. Ahora bien, no consiste precisamente en la expulsión. Hay una expulsión, obviamente, pero no tiene la beligerancia, la violencia de la expulsión, de la eyaculación masculina. La migración del orgasmo femenino es diferente. Ahora, ustedes me estarán hablando antes. No, Miguel, la mujer sí eyacula. Claro que eyacula. Ese es otro tema. En inglés se dice skirting. Ese es otro tema. Eso ya tiene que ver con una ninfómana, una enfermita, ¿ok? Un monstruito. Ese es otro tema. No nos metamos por ahí. El que lea entienda. Eso ya es una cochinada, ¿ok? Ese es otro tema. La masturbación femenina es discreta. Puede ser, puede ser expuesta de manera histriónica. Es cierto y a mucha gente le agrada, por supuesto. Sin embargo, es canuta, sigue siendo canuta. La mujer la escamotea. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la respuesta interna es además discreta. Me refiero a la eyaculación, el skirting. Ese es otro tema. El que lea entiende. Esas son cochinadas. Cochinadas. ¿Ok? Esas son chanchadas. No me refiero a eso. Yo no me refiero a eso, por favor. Me refiero al orgasmo natural de una mujer. Digo, las que pueden tener un orgasmo. No todas pueden. No hay más. Muchas no pueden, ni van a poder nunca. Es así. ¿En qué consiste? Se los voy a demostrar físicamente. Es una vulgaridad. Es una vulgaridad. Pero para que más o menos ustedes puedan entender. ¿Ok? Vamos a reposar la cámara. Bueno, acá tengo... Vean este. Tengo un limoncito. Tengo un cuchillo. Y tengo... ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo coloco esto de acá? ¡Mierda! Vamos a colocarla así, a ver de repente. No. ¡Ay, carajo! ¿Y ahora cómo hago? ¡Puta madre! Ah, acá la voy a colocar ahí. ¿Se ve? ¡Qué tarado que soy! ¡Qué tarado que soy! ¡Mierda! A ver, vamos a ver si hago acá un poquito de magia. ¡Qué tarado que soy! ¡Puta madre! No puedo cortar el limón. ¡Mierda! ¡Ay! ¿Cómo corto este limón? Bueno, vamos a ver un intento ahí. Ahí, ahí, ahí. Vamos a meterle ahí. ¡Ah! Lo agarré, lo agarré, lo agarré. Estoy cortando este limoncito para demostrar... Ahí está. Ahí lo tengo, ahí lo tengo. Entonces, les voy a mostrar en qué consiste el orgasmo femenino. En el varón, en el varón, en nosotros los varones, en los varones, pasa por una expulsión. En la mujer, pasa por la discreción. Cuando la mujer eyacula, tiene un orgasmo, no me refiero a esa eyaculación, el squirting, que es una grosería, es como un limoncito. ¿Ok? Lo que hace es un vertido chiquito, vean que ustedes así. Esa es la eyaculación femenina, ese es el orgasmo femenino. No es otra cosa que eso. ¿Se entendió? Acá está el limoncito. Vamos a demostrarlo acá. 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 Ahí. Frente a la playa para que sea más erótico. Ahí está. ¿Ven? ¿Ven ustedes? Ese es el orgasmo femenino. Para todos ustedes enfermos de mierda. Pajeritos, ¿no? Pajeritos, los pajeritos. ¿Entendieron? Y pasa, y pasa, pasa por la necesidad que tiene de agradar al varón. El varón, por naturaleza, es nuestro ADN, es el proveedor de la familia. No necesariamente, la mujer también puede ser la proveedora, pero siempre cumple un rol suplementario. Es la guardiana de la familia. Es la que cuida de los hijos y no solamente los cuida, sino que los pare. Entonces, ¿por qué Dios le asignó esta capacidad discreta a la mujer? Se la asignó porque nosotros, los varones, somos más fuertes. Al ser más fuertes, tenemos una condición belicosa, beligerante. Y entonces, no permitió que la mujer mostrara demasiada elocuencia al tener un orgasmo para que el varón no perdiera su liderazgo dentro de la intimidad. Entonces, es por eso que la mujer sabe de su condición canuta y por eso decide esconder a veces sus orgasmos. Y por eso es que puede tener orgasmos en público porque tú no te vas a dar cuenta. Tú no te das cuenta de lo que está pasando. Una mujer puede estar caminando, puede estar montando bicicleta o una motocicleta, lo que sea, y tiene un orgasmo y tú no te das cuenta. ¿Por qué? Por este fenómeno. ¿El fenómeno de qué? Del limoncito. Ahí está. Es un limoncito. Ya está, ya está. Es un limoncito, loco. ¿Y dónde quedaste tú? Jibarito, pichón, sí. ¿Dónde quedaste tú? Te pasaron por encima. ¿Te das cuenta? Tú pensabas que eres vivo. Tú pensabas que eras vivo. No eres vivo, loco. Eres un zapato. Como yo. Ya se los dije. Mientras nosotros estamos de regreso, la mujer ya ha constituido una compañía de transportes naviera, loco. Grecia. El Mediterráneo. Acá la Florida. Estrecho de Hormuz. Está en otro vuelo, loco. La mujer está diez veces más rápida que nosotros. Nos devora. Pero claro, nosotros tenemos ciertas condiciones que las mujeres no tienen, obviamente. Nuestra capacidad filosófica es mucho más agresiva, ¿ok? Somos más pensantes. Es por eso que la Biblia... La Biblia ha sido escrita... ¡Ah! Me metí en un libro. El libro de Esther es escrito... ¡Ah! Y el libro de Ruth... Son libros de la Biblia, ¿ok? No, son escritos por varones. El libro ha sido... La Biblia ha sido escrita en su mayoría... En el 100% por varones, ¿ok? Vayan ustedes a una comunidad jasídica judía y el varón es el líder, ¿ok? Casi como las comunidades árabes. Bueno, tendría que decir musulmanas en realidad, pero... Árabes, semitas. Los judíos y los árabes son semitas. Los musulmanes aparecen en el siglo VI, siglo VII. Y todo esto viene de Abraham, ¿ok? Abraham tuvo dos hijos. Uno con Agar, la sirvienta, y el hijo que tuvo con Sara, Isaac. Desde donde venimos nosotros. Los árabes vienen de Ismael. En aquel entonces solamente eran árabes, ¿ok? Ahora son... La gran mayoría son musulmanes. Si ustedes van a Líbano, si ustedes van a Siria, van a encontrar algunas comunidades... Y en el mismo Irán, algunas comunidades cristianas, ¿ok? Y de hecho, en Egipto están los coptos. Cristianos coptos, ¿ok? Entonces, en esas comunidades se censura mucho a la mujer. Ni se habla de este tema, eso queda claro. Pero el que lea entienda, ahora saben de qué se trata un orgasmo femenino, ¿ok? A pesar de ser discreto, siempre... Primero pasa por el agradecimiento. Quiere satisfacer a su varón. Es por eso que del otro lado, de la vereda de enfrente, no existe ese fenómeno. No existe ese fenómeno. Porque el orgasmo femenino es completamente diferente al orgasmo masculino. Es por eso que en términos de sexualidad, ni siquiera por ahí, la gente de la vereda de enfrente puede simular ser mujer. No puede. No puede porque no, no, no. Porque hay una respuesta diferente, que tiene cometidos diferentes, tiene una etiología diferente, tiene un propósito diferente, y tiene una respuesta física diferente. El arte del limoncito. Yo soy Miguel, desde South Beach, Florida. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Gracias.